Bien, el partido que arranca con la orden de Dilio Rodríguez, este partido que terminó 0 a 0 de milagro. Tuvo opciones de ambos lados, pero los arqueros respondieron muy bien, como lo hacía Daniel Bacante, ese remate de Alan Mercado, el primero en el partido, la baja Bocliotti y aparece el volante. Número 10, Zurdazo y Daniel Baca que pone las manos para evitar que esa pelota se le meta en el arco. Flores por la izquierda, cabezazo de Blackburn, Arrascaita débil y aparece Mustafá, ahí un poco incómodo, empezaba a hacerse notar el arquero. Y este cambio de frente de Zupayave, la corrida de Peredo por la derecha, se terminaba el primer tiempo, gran centro, fuerte al segundo palo aparece Góngora, pero no puede conectar bien el cabezazo y se pierde una gran posibilidad. La mejor quizás en el primer tiempo para el equipo Azucarillo y también del partido. Segunda etapa, Baca, que despeja con los puños, con esa pelota incómoda que le quedaba enviada desde la derecha por Peredo. Y ahí es truco que empezaba, por la izquierda Martínez, bien Mustafá, salía, achicaba, no le dejaba espacio para definir tranquilo al volante o al atacante paraguayo. El arquero se hacía notar, decíamos, y acá, bueno, empezaba a erigirse como la figura de Peredo. Y este escándalo es innecesario, ¿no? Tras una situación complicada para el zaguero Castillo, que se lastimó, termina expulsado Reynoso, que estaba allá en el banco de suplentes, había dejado la cancha. Hurtado, centro, Mina, gol de Guavirá, nada, se me apareció afuera. Tucho Andelo no lo podía creer. Y esta jugada por derecha, Martínez, Mustafá abajo, volvía a salvar a su arco el arquero azucarero, no lo puede creer también Martínez, pero bueno, así fue. El centro de Sagredo, Blackburn, el pase atrás para Castro, que la pelota termina rebotando en el poste derecho de Mustafás. Volvía a salvar Guavirá, el partido ya parecía increíble que era 0 a 0. Y acá Mina, otra de las tantas que tuvo Guavirá ahí, que no supo concluir bien. Y el partido que terminaba 1 a 0, con esta última gran acción de Mustafá, en dos actos. Ahí con el pie también, vale como recurso, y el partido terminó 0 a 0. Faltó concretar, porque el equipo hizo jugadas de gol, la de Mina, increíble. Sí, creo que tuvimos chances, generamos, por ahí tuvimos algunas ocasiones claras que pudimos haberlo aprovechado, pero esto es fútbol, creo que el rival también jugó, creo que también tuvieron sus posibilidades ellos. Y nada, por ahí nosotros hubiésemos querido ganar de local, pero hay que seguir, hay que seguir, todavía no restan partidos y vamos a luchar hasta el final, ¿no? Lo último, fuiste la figura, luego de 6 partidos tuviste la posibilidad de volver, tuviste atajadas increíbles. Sí, bueno, muchas gracias, creo que es el trabajo que venimos realizando, por ahí después de la lesión me tocó esperar, creo que todos estamos trabajando muy bien, Jairo cuando le tocó respondió muy bien, y nada, uno siempre trata de estar preparado para cuando le toque la oportunidad poder aprovecharla, pues, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, y déjame mandar un saludo a mis familias, a mis padres, a mis hermanas, y a mi esposa y a mi hijito, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.